Sí existen diferencias en cuanto al tipo de familiar que se quiere solicitar o pedir y también los tiempos de procesamiento de estas peticiones. ¿Cómo puedo realizar la petición de algún familiar si soy residente en Estados Unidos y si existen notorias diferencias en relación a ser ciudadano o no serlo? Es una muy buena pregunta porque obviamente sí existen diferencias en cuanto al tipo de familiar que se quiere solicitar o pedir y también los tiempos de procesamiento de estas novias. Los residentes solamente pueden pedir a los esposos o esposas, a los hijos menores de edad, a los hijos mayores de edad, pero solteros, solteros. Los residentes no pueden pedir a los padres y tampoco pueden pedir a los hijos casados. Esa es una gran diferencia en cuanto al tipo de familiares que pueden pedir un ciudadano y un residente. Los tiempos también son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, si un ciudadano americano va a pedir a la esposa, esa petición generalmente en seis, siete meses está aprobada. Para los residentes toma más tiempo y además ellos tienen que estar chequeando el boletín de visas para determinar cuándo va a haber una visa disponible para su pareja. En los casos de los esposos de los residentes, el tiempo de espera no es tan largo. Lo mismo para los menores de edad, hijos de residentes. Entonces, los tiempos de espera cuando se trata de esposos ciudadanos y cuando se trata de hijos menores de edad de ciudadanos y de esposos de residentes y de hijos menores de edad de los residentes, hay una gran diferencia en el tiempo. Ahora, con relación a los otros familiares, los hijos mayores de edad de los residentes y los hijos mayores de edad de los ciudadanos. Aquí, para ambos, el tiempo de espera, especialmente si hablamos de México, es larguísimo. Veinte años, quizás veinticinco años para cualquiera de estas dos categorías. Y hay ocasiones que los familiares residentes me dicen, abogada, me quiero hacer ciudadano para ver si puedo acelerar el tiempo y que esta petición no se demore tanto tiempo. Y cuando vamos a evaluar el boletín de visas, resulta que si te haces ciudadano, la espera va a ser más larga. Entonces, es importante, sobre todo hablando de estas categorías que no tienen una preferencia como lo tienen las esposas y los hijos menores de edad. Cuando estamos hablando ya de hijos mayores de edad, hijos solteros o casados, los tiempos son infinitos, diría yo. Porque es que le digan a uno que tengo que esperar veinte, treinta años, uno como que lo piensa dos veces, ¿no? Pero hay peticiones así, hay peticiones que se han presentado desde 1998 que apenas ahora están empezando a presentar sus papeles para poder inmigrar a los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Sí!